¿Sabéis qué son las técnicas Ex-Situ? Son la aplicación de una amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras especializadas que contribuyen al mantenimiento y recuperación de algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Es considerada un complemento para la conservación de especies y recursos genéticos in situ. Existen multitud de métodos distintos. En este trabajo nos centraremos en las colecciones vivas, los bancos de semillas, y los cultivos in vitro. En principio, las plantas que deben ser incluidas en los programas de conservación Ex-Situ comprenden especies que tienen un peligro inmediato de extinción, especies de importancia económica local, especies que se requieren para ser reintroducidas en lugares específicos, especies de interés científico, endémica o pertenecientes a relictos geográficos. El objetivo central es reducir el riesgo de extinción de especies o poblaciones, en algunos casos con el propósito de restablecer poblaciones nuevas en el hábitat natural, preservando el germoplasma amenazado de diversas formas. La conservación Ex-Situ es valiosa para realizar estudios sobre distintos aspectos de la biología, desarrollo de vacunas para prevenir enfermedades tanto en población silvestre como en individuos para reintroducirlos, y el desarrollo de técnicas de fertilización o reproducción in vitro, evitando la recolección de especies silvestres. El convenio sobre la diversidad biológica identifica claramente que la biodiversidad está mejor conservada in situ, y como es lógico, esto significa que Ex-Situ debe aplicarse como apoyo al imperativo de la conservación in situ. Cabe señalar que cuando las amenazas a las especies en su propio hábitat o al hábitat mismo son considerables, las posibilidades de que persistan a largo plazo son remotas, de ahí que es importante evaluar la necesidad de iniciar un programa de conservación Ex-Situ. La determinación del número de especies en estado crítico y cuáles de ellas podrían ser susceptibles de un rescate Ex-Situ requiere estudios de dinámica poblacional, áreas de distribución, hábitat disponible y su tasa de pérdida. Además, la conservación Ex-Situ tiene problemas intrínsecos, como la pérdida de variabilidad genética debido al efecto fundador, que invariablemente se asocia a las poblaciones en cautiverio, al igual que una reducida capacidad de adaptación al medio silvestre, conforme las generaciones permanecen en cautiverio. La primera técnica son las colecciones vivas de flora silvestre abiertas al público, donde los ejemplares están confinados en un ambiente controlado y en los que se reproducen algunas especies para su conservación. Los jardines botánicos son un buen ejemplo, en ellos se estudiaban los mecanismos de introducción y evaluación de especies vegetales útiles para el ser humano con diferentes objetivos. Actualmente, su principal objetivo es la conservación, mediante la clasificación y evaluación del patrimonio vegetal. Colaboran en proyectos de investigación, recursos in situ y en una amplia gama de propósitos educativos y divulgativos. Un ejemplo internacional es el BGCI, que busca desarrollar y mantener una red mundial de jardines botánicos. Un ejemplo más local sería el arboreto, que cuenta con una superficie de casi 4 hectáreas y en el crecen más de 500 especies pertenecientes a 119 familias botánicas. La segunda técnica es el banco de semillas. Es el método más valioso de conservación en situ. Consiste en el almacenamiento de semillas en pequeños envases herméticos al que pueden recurrir investigadores u otros interesados, usados rutinariamente para semillas de cultivos ortodoxos y especies silvestres. Dependiendo del plazo de conservación, las semillas se mantienen entre 0 y 8 grados, si es a corto o mediano plazo, menos 20 grados, si es a largo plazo. Las primeras colecciones de semillas con fines científicos se establecieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, no es hasta el periodo de 1920-1950 cuando, debido a la alarmante pérdida de biodiversidad en el sector agrícola, se comienza la recolección y el almacenamiento de semillas con fines conservacionistas. Para cumplir adecuadamente la función de preservar su material genético, desarrollan una serie de actividades que esencialmente son la adquisición del material, conservación, control de viabilidad, multiplicación y regeneración, caracterización, distribución y documentación. Las muestras que llegan a los bancos de semillas suelen proceder de recolecciones, pero pueden también provenir de donaciones o intercambios con otras instituciones, lo que asegura la existencia de duplicados del material en distintos centros como medida de seguridad ante eventuales pérdidas. Es más común cada vez la criopreservación de semillas, polen o tejidos congelados en nitrógeno líquido, método tradicional para el almacenamiento a largo plazo de especies agrícolas u hortícolas y cada vez más para las silvestres. Es interesante hablar de la bóveda global de semillas de Svalbard, un banco de semillas subterráneo de Noruega, con más de milímetros cuadrados repartidos en tres almacenes. Es el depósito de semillas más grande del mundo y se conoce popularmente como la Cámara del Fin del Mundo. Está construida a prueba de erupciones volcánicas, terremotos de hasta grado 10 en la escala de Richter, la radiación solar y, en caso de fallo eléctrico, el permafrost del exterior actuaría como refrigerante natural. No es un banco de semillas normal, sino que fue creado para que los bancos genéticos de todo el mundo almacenen en él muestras de sus colecciones de semillas y las puedan replicar en caso de pérdida como consecuencia de conflictos bélicos, actos terroristas o catástrofes naturales. La única vez que una institución reclamó las semillas guardadas con anterioridad en Svalbard fue en 2015, con motivo de la guerra de Siria. El banco que se encontraba en Alepo albergaba las variedades de las zonas más áridas del mundo. La última técnica serían los cultivos in vitro, en las que un explanto se cultiva sépticamente en un medio artificial de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales controladas. Para informarnos más sobre este apartado, nuestro grupo visitó el CSIC, donde pudimos ver de primera mano cómo se cultivaban y en qué condiciones estaban. Las etapas de cultivo in vitro se resumen en Etapa 0, selección de la planta madre. No trata material cultivado in vitro, se trata de seleccionar la planta de la que se va a extraer el material para el cultivo in vitro. Esta planta suele cumplir unas recomendaciones. Genotipo que asegura la diversidad genética del material. Debe ser una planta o un tejido juvenil. El tamaño, que dependerá de la especie cultivar y los medios de cultivo. El medio más popular es el MS, que contiene una considerable concentración de sales, además de vitaminas y sacarosas que pueden o no añadirse. El medio puede ser líquido o sólido gracias a un agente gelificante como agar o gelrite. Un posible riesgo es el pardeamiento, que puede incluso provocar la muerte celular del planto. Esto se puede prevenir con antioxidantes. Etapa 1. Iniciación del cultivo en condiciones asépticas. El objetivo es que prolifere nuestra planta. Es importante la esterilización, que requiere unas características para que no afecte al crecimiento del cultivo. Etapa 2. Multiplicación. En esta etapa se van a regular las concentraciones de ciertos elementos que van a permitir el crecimiento de tallos. Es importante el control del tiempo. Los nuevos tallos generados serán el material de partida para la siguiente fase, por lo que su longitud y morfología serán importantes. Etapa 3. Elongación y enraizamiento. En esta fase van a comenzar a generarse las raíces a partir de los tallos de la fase anterior. Esto puede realizarse de dos formas, in vitro o ex vitro. In vitro se tratan con oxinas y se transfieren a un medio sin esta hormona. Después se transfieren a una mezcla de suelo. Ex vitro se les aplica una disolución concentrada superior de oxinas y se transfieren a una mezcla de suelo. Utilizar una u otra dependerá de nuestro juicio basado en bibliografía o en experiencia previa. Etapa 4. Aclimatación. Se adapta a la planta crecida poco a poco a condiciones ambientales de campo, ya que las plantas cultivadas in vitro suelen ser más sensibles a condiciones de intensidad lumínica, humedad relativa, además de proporción de sacarosas no controladas, por lo que durante esta fase van a tener que desarrollar una más alta competencia fotosintética para que puedan hacer una transición hacia un modo de nutrición completamente autótrofo. Gracias. 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 Gracias.